Venga de los aplausos para María Venga de muchachos, venga de los aplausos Que le vamos a cantar a la quinceañera Ay, qué barbaridad Que venga María Venga de los aplausos para Un, dos, tres, un pasito para adelante María Venga de María Dice que canto al pie de tu ventana Pa' que sepas cómo te quiero María Tú a mí no me quieres sin nada Pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado Que despierte de este sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Que le venga la quinceañera Que le venga la quinceañera Ay, qué barbaridad Ay María, feliz cumpleaños Mi rey, que Dios te bendiga siempre Venga María Y aquí le vamos a cantar a la quinceañera Y donde está la chablaza va el santo Ay, los aplausos para María Uy, creo que le hemos hecho a Paco Dormiendo, amerita dormida María Dicen que para conseguirte Dicen que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Dime que raspo poquito a poco Que le venga la quinceañera Que le venga la quinceañera Que le venga la quinceañera Pues acá para la quinceañera Y para María Dicen que para conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco El uno, el uno, el uno Venga, venga, que se escuche Los aplausos para María Venga, venga Y que le venga Venga, María Escucha María, vamos a escuchar ¿Tú eres María? ¿Tú eres la quinceañera? Venga, los aplausos para María Y que le decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños María! Muchas felicidades, mi reina Y verás, dime Podemos despeinar a la cumpleañera ¿No podemos despeinar? ¿Cierto María? A ver, permíteme Pero hay que bajarle la colita Hay que bajarle la colita Ahí, ahí, ahí Permíteme María Ahí está Y déjame los aplausos para el santo Ya estamos fuertes, fuertes, fuertes Muchos que se escuchen ¡Tres horas por la cumpleañera! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué rima la cumpleañera! ¡Y qué rima la cumpleañera! ¡Y qué rima la cumpleañera! ¡Qué 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 rima la cumpleañera! En todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los Señor y señores Y a estas horas Ya le viene cayendo La nochecita, Juan María Y a la luz Del día no se dio Hoy por ser María No lo sé Los 15, 18 Los 20, Anita María Bueno, los aplausos Buenos días, Santos Ya somos, tracemos María, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Y que viva la cumpleañera Que viva, que viva y que beba Claro, que beba y que invite Que beba con esa vida Salud, salud con esa vida No es realmente refrescante Piles encallados La cerveza que prefiere Perú Toma bebidas alcohólicas en exceso Feliz cumpleaños Pues mi querida María Y dime María Bueno, pues para seguir cantándote Necesito conocer un poco más María, ¿cómo te tenemos? ¿Casada, soltera? ¿Cómo la tenemos a María? ¿Viuda, divorciada? Ay, qué barbaridad María, ¿quiénes son las personas? ¿Están los papis? No sé, hermanos, primos Bueno, los que envían acá el saludito Son los sobrinos Acá los sobrinos nos envían aquí Para cantar a la cumpleañera Pero dime María ¿Con quién nos encontramos? ¿Con quiénes serán los papis? Tal vez, no lo sé Ah, está la mami ¿Está cuñao? Uy, los amigos Y la hermana Muy bien ¿Ella es la mami? ¿Sí, cierto? ¿Cómo se llama la mami? María, mamá Véngale María, por favor Véngale aquí María Al lado de su nenita Dios mío, María ¿Cómo se ha puesto María? Venga María Échale un abracito a su nenita Échale un abrazo a su nenita ¿Ok? Échale un abrazo Porque María Ya sabemos tu edad Pues no le vamos a decir No le vamos a decir No, sí, sí le da Pero vamos a dedicar Esa lindísima canción De parte pues De María, mamá Para María, hija Vamos a dedicar una canción Porque aunque pasen Y pasen los años No importa los años que tengas María, hija Siempre los ojos de tu mami Siempre los ojos de tu mami Y será su nenita Siempre vas a ser su bebé ¿Sí es cierto María, mamá? ¿Sí es cierto? Entonces siempre vas a ser su nenita Siempre serás su bebé Siempre serás la niña de sus ojos Así que le vamos a hacer Esta canción muy bonita Con mucho cariño Para la eterna niña bonita de María María, hija Véngale María, chayo ¡Uh! ¡Ah! 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 Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego de si nace una niña Sufren una decevesión Y después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión Véngale María Le cantamos a su nena Dice, dice Eres mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Cada día más impreciosa Eres mi niña bonita Echa de nardo y clave Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Y cuánto la llegué a querer Mi niña bonita Y venga de los aplazos Para la eterna niña bonita Y aquí el papi es Él es Héctor Héctor